Aquí están ellos, los verdaderos creadores de opinión. Gracias al teleauditorio Placer, un gusto, un verdadero honor reencontrarnos a través de Monumental 100.3. Gracias a quienes nos ven por Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Aquí están ellos. Saludos, José García. ¿Cómo va la vida? La vida va buena todavía, entre divas y directas, y problemas políticos, esto está de chulería. Estamos a día de las elecciones en el país. Sí, nueve días. Los pronósticos. ¿Cuáles son los pronósticos que usted maneja? No, 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 yo manejo muchísimo, pero hay muchos pronósticos que mejor quedárselo callado. Aquí todo el mundo está ganado y nadie está perdido. Exactamente, aquí todo el mundo está, que los números le favorecen, que la encuesta, que todo está bien. Pero bueno, vamos. No sé si fue un mandado que mandaron ayer con la encuesta del Centro Económico del Cibau. Pero es donde la publicaron. Yo no la he visto, no, pero ella está. En ningún periódico importante. Pero no. En ningún medio digital importante. Lo que más me gustó de esa encuesta fue donde vi que dice que Luis Abinader está bien posicionado en Santiago. Luis Abinader. Pero Luis Abinader no es contendiente. Ahora es en mayo. Porque Luis Abinader es candidato a alcalde en Santiago. No, Luis es candidato a Ulises Rodríguez. Luis es candidato a la presidencia en mayo. Leonardo Aguilera es en mayo. Se está midiendo ahora los alcaldes, los directores, los vocales, los regidores, ¿cuál es la tendencia? Pero te digo, la publicaron en un libelo en internet. No la publicaron ni en el periódico Hoy, ni en el Caribe, ni en la información, ni en el Nacional, en ninguno de esos medios. Pero tal vez no lo hicieron para que no dijera que el gobierno está invirtiendo recursos del Estado y promover el encuesta. No, no, porque es el partido que lo publica. Porque esa no es la encuestadora del señor de allá del partido. No, no, del señor que trabaja para Luis. Esa es la del partido. Esa es la del partido. La del Centro Económico del Cibado de Don Leonardo Aguilera. El sastre, cariño. Pero hay una persona que dice que esa encuesta fue la que estuvo más cerca después de la galo en las elecciones pasadas. ¿Pero cuándo la tiró? Faltando pocos días para las elecciones municipales. Dos semanas con una hora y todo resuelto. Ahora hay que tirar los números que queden cerca de lo que va a suceder. Porque si no pierden toda credibilidad, la mayoría de esas encuestadoras que están desacreditadas, que están desacreditadas, tienen que tirar unos números que mínimamente se asemejen a lo que va a suceder. ¿Pero debió haber dicho Leonardo Aguilera cómo está el señor Mictico Fadul y Ulises Rodríguez? Esa era la encuesta que debió haber salido de Ciro. No, pero él lo dijo. Pero que no lo dijo. Dice que 65% tiene Ulises. Ulises Rodríguez. Le dio más puntos que lo que le dio el presidente. Que Luis le dio 20% a Ulises aquí en Santiago. Leonardo le dio como 35%. Pero que Leonardo también le dio casi la misma puntuación que tiene el presidente, porque se habla de un 66% de aceptación en Santiago. A Ulises le dio un 65 puntos y pico, como un 66% redondeado. O sea que el presidente está bien en Santiago gracias a Ulises. O Ulises es arrastrado por el presidente. Una de las dos. No, yo no creo, porque Ulises no cae bien en Santiago. Es el presidente que lo lleva como un muchachito. ¿Es verdad? Sí. Qué vaina, ¿eh? Y recurso va, y recurso viene. Santiago, yo lo dije, le va a pasar igualito que lo que le pasó con Gonzalo Castillo al PLD. Que por más cuarto que se metió, acaban Gonzalo Castillo y el PLD. Porque lamentablemente cuando usted... Saturaron. Usted está metiendo, no, no, fue saturación. Es que usted está vendiendo lo que no avanza. Usted está vendiendo un producto que no gusta y lo más grande cuando usted invierte en un producto que no está cayendo bien en la ciudad. Muy pesado. Demasiado pesado para mover. La venta de Ulises no es una venta buena. Ese muchachito de Víctor Fadul es pasable, como que es una figura. Dice Eduardo Estrella que no, que él no está pesado, que no, que él se ve bien, que él la secuestra. Una pregunta que le hicieron, porque está como tosco, difícil. No va a ninguno de los debates que se hacen en los medios de comunicación y que hace el sector empresarial. Que le recomendaron sus asesores capitales. Que no vayan. Que no vayan a ningún lado. Pero entonces, ¿tiene alguna debilidad de Ulises Rodríguez que no puede ir a esos debates? ¿Tiene Ulises Rodríguez algún problema? Para que no le pase a la pata, para que no le pase. Entonces, ese señor no puede representar a Santiago si tiene problema. Oye, para que no le pase lo que históricamente le carcome el cerebro a los PRDistas y a los PRMistas, la metida de pata de Hipólito. Pero, mi amor, mi amor, pero si ese señor no está apto, tal como te estoy diciendo, que le pasó al PLD con Gonzalo Catillo por las metidas de pata que no pueden hablar ante los medios de comunicación, entonces ese no es el candidato del PRM. Entonces, lo que te estoy diciendo en el día de hoy es aceptado de que este señor no va a debate, no va a nada, porque parece ser que hay un problema pero el PRM no se lo dice a nadie. O no quiere explicar sus planes o no tiene planes. O no tiene. Yo no sé qué lío del diablo hay, pero entonces eso en vez de sumarle lo que hace es que le perjudica a Ulises Rodríguez. Y recuerda, y recuerda, José, que cuando él vaya a un medio de comunicación y lleve su equipo técnico, la gente va a ver esos rostros que fueron los mismos en todos los departamentos, en todas las gerencias de la administración de Gilberto Cerulle, comenzando por Ilvin Vargas, siguiendo en deporte Papi Pérez, está ahí, que tiene un arraigo en el sector deporte, pero que fue parte de la administración de Gilberto, entre otros, que fueron parte de esa funesta, lúgubre, oscura época, una era para el olvido. De Gilberto Cerulle. De Gilberto Cerulle. Pero le tienen miedo a eso. Pero Ulises Rodríguez es el que podría ser el candidato, si él es el síndico, si él sale siendo el síndico electo, por más que ellos estén al lado, no son ellos que van a dirigir, es Ulises. Pero lo que te digo es... Pero esos son los asesores y los que van a estar, él no va a estar en cada gerencia, en cada lugar, en cada departamento. Eso yo también lo entiendo, pero yo lo que te quiero plantear es que cuando tú pones dos figuras frescas, dos figuras, que uno cree que son frescas las dos, Ulises Rodríguez, y ves a Vitico Fadul, te encuentra que lamentablemente, este está como muy raro, que es Ulises. Entonces, él te encuentra con un Vitico Fadul, como con un... La tasa de rechazo es menor. Abierto. Es menor. ¿Qué tasa de rechazo? Es que este muchachito se ve como abierto y no es porque sea del PLD, a mí los PLDistas no me caen bien. Y ellos lo saben. A usted no le cae bien a nadie. No, 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 a nadie me cae bien, pero tampoco que esta gente acaba con este país. Pero, este muchachito del PLD, Vitico Fadul, como que se ve abierto, afable. Vengan todos, vengan. Sí, como que es una persona que tú, como que te siente bien, no sé, como que te llama la atención. Agradable. Esa es la palabra. Cuando tú ves a Ulises Rodríguez... Lo asumen rápido. Lo asumen rápido. ...de digerir el jovencito del PLD. Y señores, no es nada, usted voten porque le da la gana, pero le voy a decir una cosa. Por más que quieran decir, les reitero, el candidato del PRM, lamentablemente, le salió tan bueno como le salió el penco al PLD y a Danilo Medina en este país. que le salió tan bueno que le salió tan bueno y a los lejos tan bueno.